Santa Fe está en la primera línea de la agenda de las preocupaciones del presidente y eso es muy importante porque durante muchos años estuvimos muy discriminados y además está presente en las decisiones del presidente, en las obras, tenemos una inversión histórica en la ciudad y además en el marco de la campaña venía a transmitir este mensaje de apoyo a los representantes de Cambiemos a Diputados Nacionales y también a la lista local que encabeza Carlos Pereira y que, bueno, es la continuidad de este proyecto de ciudad que ahora tiene una oportunidad histórica porque estar en la agenda del presidente, tener este apoyo nacional es una oportunidad que los santafesinos tenemos que aprovechar y que nos merecemos además porque si bien venimos transitando un cambio desde hace algunos años, ahora podemos hacerlo con más apoyo, con más recursos, que no solo son obras, también es el Estado en tu barrio, es Tecnópolis, es la presencia de Prefectura y la atención del presidente que conoce el desagüe espora con el nombre y me pregunta cómo marcha y que estuvo en el jardín de Alto Verde hablando con las maestras y con las madres y estuvo conversando con la cooperativa Historias con Hilos, la verdad es que tenemos que aprovechar esta oportunidad de continuar con más energía y con más recursos y con más apoyo a este proyecto de ciudad. El presidente recién confirmó que se había reunido con el gobernador, ¿participó usted también de esa reunión? ¿Qué temas se trataron? Fue una reunión entre esos dos, estuve antes y después, crucé dos palabras, los saludé por supuesto al gobernador, hablaron de obras y de otros temas. El presidente dijo públicamente además que hablaron de la necesidad de que Santa Fe adhiera a la ley Pymes, que adhiera a la ley de accidentes de riesgo de trabajo, que se bajen esos puntitos de ingresos brutos para los créditos hipotecarios, que significa mucho en la cuota. ¡Gracias!